La amante de mi esposo lo convirtió en una buena persona. Vivíamos en una vereda muy caliente en todo sentido, tanto el calor del clima como lo caliente de peligro. Mi esposo se crió toda la vida en ese lugar y por ende le tocó aprender a defenderse todos los días de personas, niños, vecinos, gente extraña que llegaba. Era una zona donde nacen muchos pero se crían pocos, como dicen por ahí. Crearse era muy difícil pues aunque era una vereda, este lugar era muy poblado y parecía una invasión. Las personas tenían su casa y ya, no tenían lote donde sembrar, pues como les dije, era una especie de invasión y se vivía mal, pues no habían los servicios básicos de agua, energía, gas, entre otras cosas. Los papás de mi esposo siempre estuvieron ausentes porque consumían sustancias nocivas para la mente. Así que cuando conocí a mi esposo, estaba en una situación muy compleja y difícil. Él empezó a conseguir empleo, era muy juicioso y ahí fue donde me conoció. Yo era cajera de un supermercado y él iba a hacer sus compras en ese lugar. Él estaba trabajando en una ferretería del pueblo. Todo pasó muy rápido. Nos enamoramos y formamos una familia en menos de dos años. Vivíamos juntos y ya teníamos un bebé. Él era muy buen padre y esposo. Pero lastimosamente llegó el momento de que la historia diera un giro no tan bueno. Cuando pasaron como cuatro años de convivencia, mi esposo se tornó muy agresivo. Empezó a tomar licor, llegar tarde, vagabundear con mujeres. Lo sabía porque llegaba oliendo a trago y le veía labiales en sus prendas y perfumes de mujeres en sus camisas. Ya la plata no le alcanzaba para el mercado. Entonces empezaron los conflictos muy fuertes. Tanto así que en ocasiones me tocaba durar días donde mi mamá, porque no había quien aguantara su forma de ser. A los días volvía como un perro arrepentido, rogándome que volviéramos y así pasábamos la vida como la canción de J Balboa. Mi mamá me suplicó y me dijo que por favor no fuera a quedar embarazo de nuevo. Que me lo suplicaba, que míreme a mí con cuatro hijos y a la final me tocó sola. Que esos hombres solo los cambia Dios. Pero esa sería una lucha que no me convenía tener. Esa noche yo empecé a meditar y a ver que la vida no estaba fácil. Que mi vida era muy dura. Que estaba sola con mi hija y que todos los días me estaba costando sacarla adelante. Además, todo estaba muy caro. No alcanzaba para nada. Medité mucho porque no quería que fuera hija única y dejarla sola. Pero tampoco quería darle una mala vida por tener más hermanos. Y no estar presente cuando lo necesitara. Así que me armé valor y le hice caso a mi mamá. Y al otro día me fui a sacar una cita para operarme. Ya no quería más hijos. Hice las vueltas y todo salió muy bien. En la recuperación me ayudó mi mamá durante esos días. Mario estaba que me escribía, que quería visitarme, que volviéramos. Pero yo a él no le decía nada de mi decisión. Él ni se dio por enterado de lo que hice. Caí de nuevo en esa tóxica relación. Y cuando llegaba borracho era demasiado agresivo. Me tocaba encerrarme en el cuarto para que no me fuera a pegar. Al otro día salía como si nada. Era un trauma vivir con él. Un día me llamó una señora a decirme que era la amante de él. Y que estaba en embarazo. Que tenía una relación hace más de un año. Y que él en ocasiones se quedaba allá. Que sabía que yo era su mujer. Pero ella no iba a dejar a su bebé sin padre. Yo de una vez le hice el reclamo a Mario. Y me aceptó que estaba saliendo con otra mujer. Me suplicó que no lo dejara. Que yo era lo más importante que le había pasado en la vida. Que todo fue un error. Pero que él iba a responder por todo. Que no me preocupara. Lamentablemente caí de nuevo. Y ahora con amante y bebé a bordo. Con todo eso lo perdoné. Qué pesadilla. Y decidí seguir adelante. Él amaba mucho a su hija. La respetaba. Y a mí sí de vez en cuando me maltrataba. Pero en sí mantenía pendiente de todo. Un día me dijo que le parecía muy raro que yo no quedara en embarazo. Y le dije que me estaba cuidando. Y que él con dos hijos era más que suficiente. Sin embargo, él me siguió insistiendo que quería una familia conmigo. Y con nadie más. Que eso había sido un deslice. Que quería ver a nuestra hija con un hermanito que la protegiera. Que andar solo por esta vida no se podía. Yo me hice la loca. Y le cambié el tema. Pero al final me dijo que suspendiera lo que me estaba tomando. Que quería otro bebé. Yo le respondí que no. Y ese día fue terrible. Pues se enfureció. Y me dijo que yo no me mandaba sola. Me tiró contra la pared. En fin. Se puso muy agresivo. Y yo solo sentía miedo. Pues si se enteraba de lo que había hecho. Era capaz no sé de qué cosas. Pues ese día llegó. Mi mamá se le soltó. Y le contó lo que había hecho. Cuando llegamos a la casa. Le dije que quería explicarle. Pero él sin más. Me empezó a amenazar. Me cogió del pelo. Y ese día. Me mandó al hospital. Dios mío. Estaba con moretones. Y golpes. Pero no fue capaz de denunciarlo. El caso. Es que llegué a la casa de mi mamá. Y él no volvió a mandarme plata a la niña. Ni a verla más. Pasó como un año. En el que él se desentendió. Yo no quería ponerle demanda por alimentos. Pienso que si no quiere ser padres. Que ni lo sean obligados. Mi mamá me recriminaba mucho. Ese hecho que yo estuviera manteniendo a la niña sola. Cuando un día llegó él. Pero con una cara diferente. Hace mucho tiempo no lo veía así. Y me dijo. Perdonan. No sabía lo que hacía. Y esta vez no quiero que volvamos. Ni nada por el estilo. Pero la muchacha que te llamó. ¿Te acuerdas? La que había dejado en embarazo. Ha cambiado mi vida. Me obligó. Ir a terapias. Y ahora estoy asistiendo a una iglesia. Y solo quería pedirte perdón. Por todo el mal. Y los daños causados. A mi hija la amo mucho. Y no quiero perder su amor de hija. Te pido que me des una oportunidad. De remediar todo este año. Me pasó una plata. Que era suficiente. Para estar bien unos meses. Y me dijo que. Me seguía mandando plata. Que fijáramos horarios. Para que él pudiera ver la niña. Y ser ese padre presente. Que si quería. Me pagaban unas terapias. Para que pudiera sanar. Todo el dolor. Que él me causó. Y cada cosa. Que me dijo. Lo cumplió. Al pie. De la letra. Él ahora. Es otra persona. Vive con la que fue su amante. Tanto así. Que un día. Me la encontré. Y me explicó. Todo su proceso con él. Que ella lo amaba mucho. Pero que era muy agresivo. Y un día. Que casi pierde al bebé. Por su culpa. Lo cogí vulnerable. Y lo llevé a terapia. Y de ahí. Le empezaron a hablar de Dios. Y el cambio fue del cielo. A la tierra. La verdad. No soy tan civilizada. Como para ir a verlos. Como amigos o familia. Yo me guardo mis reservas. Pero estoy dichosa. Por mi hija. Que ella tiene. Un padre presente. Que nos vea en armonía. Y no peleemos. Yo si aún sigo sola. Y así estoy feliz.